Niños de ayer, jóvenes, papás, Zepilin los invita, bueno, Zepilin y Zepi Frankie, el 18 de mayo, en el Teatro Álvaro Carrillo, dos funciones, celebramos todo, mamá, papá, el niño, los espero, compren ya sus boletos, las funciones son a la 1 y a la 5, recuerden, Teatro Álvaro Carrillo, 18 de mayo.